La buena noticia del día viene de la mano del arciprestazgo de Aranda, que ha recaudado más de 3.500 euros a través de la iniciativa Comparte un día de tu salario. La mitad de la aportación económica de los arandinos ha sido entregada a Cáritas y el resto del dinero se ha enviado a la parroquia de San Martín de Porres en Nicaragua. Este gesto solidario se realizó con motivo de la decimocuarta semana arciprestal de la capital ribereña que se celebró a principios del mes de abril.